A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímeme a tu corazón que en mí encontrarás Un deseo por la pasión de mucha felicidad Dímeme a tu corazón que en mí encontrarás Un deseo por la pasión de mucha felicidad Es que yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Y cuando sientas amor y cariño ese soy yo quien te llama Y cuando sientas amor y cariño ese soy yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Y esto va para todas las chicas del mundo latino Ahí el saludo A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímeme a tu corazón que en mí encontrarás Un deseo por la pasión de mucha felicidad Dímeme a tu corazón que en mí encontrarás Un deseo por la pasión de mucha felicidad Es que yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Y cuando sientas amor y cariño ese soy yo quien te llama Y cuando sientas amor y cariño ese soy yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo en un corazón Querendo en un corazón que te ama Para las madrecitas de los que tocan ¡Claro! ¡Sigüechón!